Esa fue mi novia Esa fue mi novia, lo digo donde quiera Esa fue mi novia, lo quiera o no lo quiera Si a alguno no le gusta lo que yo estoy cantando Que tire la canica pa' que siga rodando Que culpa tengo yo de que ella me quisiera Que culpa tengo yo de que su amor me diera Si ahora no me quiere, me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito Esa fue mi novia, repito donde quiera Esa fue mi novia, lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía es pa' quitarle el hipo Al vato presumido que trae de noviecito A mí que me presume si fui su mero mero A mí que me presume si al fin yo fui primero Si ahora no me quiere, me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito